rama masculina, allí en el plantel, en el equipo Bunker Spence, y estamos hablando de su entrenador con quien tomamos contacto a continuación, Nicolás Lupis. Nicolás, buen día, Mauricio Jacob, te saluda de aquí de Canal 6, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Todo tranquilo por ahora, descansando un poquito. Bien, 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 bueno, merecido el descanso, Nico, después de este torneo que imagino habrá sido catalogado por ustedes de manera extraordinaria, satisfactoria, o se apuntaba un poquito más, contame por dónde pasaban las expectativas iniciales y cuál fue el resultado final para ustedes. Bien, sí, fue sin duda que fue un resultado muy bueno para nosotros, desde un principio el objetivo era entrar entre los cuatro, que ya era un objetivo alto, porque el bóley a lo largo de todo el país es muy bueno, hay niveles muy altos, por ahí nosotros con Entre Ríos no tenemos tanta cantidad de jugadores, sino a comparación de otras provincias, el número de jugadores es mucho menor, entonces llegar a los cuatro ya era un gran objetivo. Esto se jugó en Santa Fe, el tercer puesto fue ganado a quién, Nico? Sí, sí, fue en Santa Fe, jugamos primero en zona, nos tocó con Chaco, Bonaerense y San Juan, quedamos segundo en la zona, perdiendo con Bonaerense, eso nos permitió jugar entre los ocho equipos. En cuarto final nos tocó con Bonaerense otra vez, que ahí pudimos tener la revancha y ganar tres a cero. En semifinal perdimos con Santa Fe local, y bueno, y el tercer puesto nos tocó con la provincia de Mendoza, que un partido lindo, parejo, y pudimos ganar tres a uno. Perfecto. Le decía, tuvieron la posibilidad de tener revancha con Bonaerense, ¿qué cambió, qué pasó de un partido a otro? Porque en la fase de grupos fue derrota y después en cuarto de final fue una victoria extraordinaria por tres cero. Sí, por ahí, al no conocer el otro equipo, es difícil jugar. Entonces, una vez que lo conocimos, también al ser jugadores jóvenes en sí, por ahí el tema de la cabeza es fundamental, donde anímicamente estamos mal, nos pasa eso, perdemos, o nos pasaron por arriba, es así. Entonces pudimos hablarlo, convencernos que podíamos ganar ese partido, y yo creo que fue algo muy importante que los chicos estén convencidos que se podía. Claro. Sin ese convencimiento nos pasó lo que nos pasó en el primer partido. Claro, claro. Y tánicamente ahí encontramos los puntos débil, sería del otro equipo que, gracias a Dios, no funcionó. Bien, bien, bien. Nico, tenemos de Crespo a nuestro representante, a Enrique Galíngel, formando parte del plantel. Contanos algunas apreciaciones de él como jugador, como integrante del equipo, porque él puede venir acá, nos puede hablar de sus cuestiones, de sus virtudes, pero bueno, quizás nos tira cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, un abrazo para Enrique y toda su familia muy vinculada al gol, ahí desde siempre. Pero vos, como DT, ¿qué apreciaciones le haces? Bien, Enrique, primero empezamos por la persona, que en lo fundamental es un chico muy bueno, siempre muy respetuoso, que siempre está predispuesto para apoyar de donde toca. Es un chico que va muy, que juega de punta del sector, es un chico que va muy bien arriba en el ataque, muy potente, y en el bloqueo también. Esas dos cosas serían soportes, la parte ofensiva. No sé si la vida es muy alta y salta. Así que desde ese lado nos vino muy bien para el equipo. Bien, bien, bien. Vos dijiste algo que no menos importante respecto al equipo, de trabajar la cuestión mental después de una derrota con Bonaherencia, que te lo tenés que enfrentar de vuelta en una distancia decisiva, y hacer el clic de cambio. ¿Cómo se influye, cómo se lo convence al chico de que puede revertir algo que anteriormente le salió mal con otras herramientas y lo puede hacer de mejor manera, que se puede superar a sí mismo? Digo, estamos en una edad donde los chicos pueden resultar así, volátil, de un extremo al otro. Pero, bueno, la cuestión mental en un torneo de estas características es muy importante. ¿Cómo se lo labura, cómo se lo trabaja a ustedes como equipo, como cuerpo técnico, no? Sí, bueno, después de... Nos reunimos, si bien ganamos o perdemos, después de los partidos nos juntamos a hablar con los chicos, a ver qué les pareció a ellos, en qué hay que mejorar, en qué no. Pero, bueno, es eso como te hablaba hoy del tema del convencimiento de ellos mismos, porque después de ese partido estábamos más, todo el equipo decaído. Así que, bueno, tuvimos una reunión de juntarnos, de que por ahí salgan o no salgan las cosas, el tema de que fortalecer el grupo, de que nosotros convincernos que se puede, que si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos herramientas. Después de Bonaerense nos tocó con San Juan, que fue el que ganaba, pasaba hasta los 8 y el que perdía, jugaba del puesto 9 al 16. Nos vino bien ese partido porque ganamos 3-0 en Tagre. Entonces ya veníamos más o menos con el envión de ese partido, donde pudimos mejorar un poquito las cosas. Sí. Y ellos mismos se dieron cuenta que se podía, porque San Juan también era un equipo muy difícil, histórico del voley. Claro. Entonces esa victoria nos sirvió mucho límicamente. Claro, claro. Nico, y en el plano provincial, el fuerte del voley está en Paraná, Concepción. A ver, graficame un poco el mapa, dónde está más desarrollado el voley en cuanto a estas categorías, ¿no? Categorías juveniles, formativas. Digo esto como para tener una idea de cómo viene el aspecto del voley hoy en día en nuestra provincia. Bien, sí, por ahí Paraná, en Inferiores, está Paracao, que está muy bien a nivel últimamente, en los últimos años, lo mismo que San Miguel de Ramos ya, pero lo que tiene en Paraná, por ahí, el tema de cantidad. Tiene muchos equipos, bueno, Enrique juega en Enrique ahí, juega en Nechagüe. Sí. Viaja siempre. Ellos tienen otro nivel de competencia porque, por ejemplo, nosotros, yo soy de acá en Ollá, para jugar tenemos que viajar 20, mínimo, 20 kilómetros, 40 kilómetros para jugar un partido. Claro. En cambio en Paraná, todos los clubes que hay en la zona juegan día entre semana, juegan Lío Santa Piscina, el mismo roce deportivo te da otro nivel de seguir. Entonces yo creo que ahí en Paraná es donde más se está desarrollando en ese sentido. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Lo último, el otro día hablando con otro profe de vuelo, pero en el plano local, le consultaba por el hecho de la parte de la cabeza de un chico que está jugando una pelota y comete un error, como se puede cometer en cualquier deporte, pero tiene que cambiar rápidamente porque ya viene otra jugada de manera inmediata. sacás mal o defendés mal y se pierde el punto, por ahí el jugador se siente culpable o trata de no manifestarlo, pero sabe que por su jugada se perdió el punto, pero ya tiene que estar de vuelta respondiendo a la siguiente pelota. O sea, no hay tiempo casi como para lamentarse demasiado. Y allí imagino que, bueno, debe estar el empuje del equipo en sí, de que no sea él el motivo de perder un punto, ¿no? Se lo maneja de ese lado, de que levante rápidamente el ánimo porque ya tiene revancha en la próxima pelota. Se lo labura de esa manera, digo, individualmente estoy hablando, ¿no? Individualmente. ¿Cómo es la conducta dentro de la cancha para con los chicos que no decaigan pelota a pelota o punto a punto? Sí, justamente esa es una parte que yo siempre le recalco. Equivocar, no vamos a equivocar siempre. Es parte del juez y la vida en sí. Yo me equivoco desde la juez tomando decisiones y bueno, pero es así. Los chicos mismos siempre nos vamos a equivocar. El tema es cómo salir de ese error. Ahí es donde necesitamos el apoyo del compañero, del grupo. Si no tenemos un grupo, lamentablemente no se pueden dar estas cosas. Después, nosotros planeamos algo táctico, por ejemplo, en un saque sacar a tal lado. Y bueno, se puede salir mal, pero bueno, el tema es la decisión que tiene el chico. Claro. Y que un error no es parte del juego, que tampoco se magnifique en sí. Es como decís, tenemos relancha enseguida, se nos da un punto, tenemos el siguiente punto rápido, entonces hay que cambiar la cabeza muy, muy, muy enseguida. Claro, claro, claro. Es lo que por ahí se trabaja, porque algunos chicos cometen uno o dos errores y anímicamente están, que es lo que tratamos de buscar que no ocurra. Exacto, exacto. Nicolás, bueno, te agradezco el tiempo. Felicitaciones por este tercer lugar de la selección Entre Ríos en el argentino de volei de categoría sub-16, jugando contra potencias, grandes potencias, como vos manifestabas, porque el volei está muy desarrollado en algunas de las provincias y así toda Argentina, Entre Ríos se metió en el podio del argentino. Te mando un abrazo, gracias por el tiempo y bueno, éxito para lo que se venga. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por difundir el deporte de volei. Así que gracias a todos y saludos por allá. Un abrazo, un abrazo. Nicolás Lupi, dialogando con nosotros.